Bueno, una cuestión también muy importante. Hoy en día se puede decir que en cierto modo es extremadamente importante. ¿Pueden las matemáticas guardar secretos? Bueno, enseguida hablaremos un poco de esto, pero primero aparece aquí nuestro misterioso personaje y nos dice lo siguiente. Nos dice, claro que sí. Dice, como yo también los guardé, tengo derecho a colarme aquí para seguir con la partida. Muy bien, entonces continuamos con la partida. La habíamos dejado. Si recuerdas, es un momento tremendamente interesante. Recordemos también que este personaje era el caballero que llevó las piezas blancas y además era una pieza blanca. ¿De acuerdo? Esto nos da una información, guárdala en tu memoria, que puede ser interesante para tratar de averiguar quién podía ser este personaje. Muy bien, precisamente la torre marcada ahí en... la casilla marcada en rojo, donde está la torre, pues queda amenazada por el alfil, marcado en amarillo. Entonces, una pregunta que dejamos abierta, dejamos pendiente de la parte anterior de esta partida, era ¿qué ocurriría si esta torre fuera capturada? Bueno, entonces ocurriría algo muy directo y es que las blancas que tenían la amenaza ahí, digamos, escondida, pues podrían llevarla a cabo. Podrían capturar simplemente el caballo, de esta manera tan fulminante. Si ahora la torre negra captura a la dama blanca, simplemente el peón escapa. Recuerda que el peón al llegar al final, pues se puede coronar, entonces sería un jaque mate bastante rápido. Por lo tanto, las negras no podrían hacer eso y se verían en una situación terriblemente comprometida, puesto que también la dama está amenazando a la torre. Bueno, aquí nos vuelve a aparecer Mijail Tal, por cierto, llamaban Misha. Misha es la forma de abreviar Mijail en ruso. Y nos dice, hey, pero no sucede nada grave aún. Las negras cuentan con la siguiente continuación. Bueno, esta es la forma en la que calculan o la capacidad de profundizar que tienen los ajedrecistas de élite, y a veces no tanto los de élite, sino ajedrecistas de un nivel bastante alto, aunque no hayan llegado tan arriba. Bueno, tal era capaz de conseguir una profundidad de cálculo realmente prodigiosa, pero hay que tener en cuenta también que estas variantes son lo que denominamos variantes forzadas. ¿Qué significa esto? Significa que son de la forma siguiente. Yo voy creando una amenaza, o sea, en este momento te amenazo algo, tú lo defiendes, yo lo amenazo, tú lo defiendes, ¿de acuerdo? Entonces es algo así como acción-reacción. Imagínate un combate de boxeo donde yo golpeo, pues tú esquivas. Y a veces puedo correr al revés, tú golpeas y yo esquivo. ¿Vale? Pero es acción-reacción. Eso es relativamente fácil de calcular en el sentido de que no hay un montón de variantes en cada momento. No, en realidad hay una, a veces dos, líneas, pero de ahí no te sales. ¿De acuerdo? Entonces tal, fíjate aquí, yo creo que hubiera sido capaz de calcular estas ocho jugadas y, según él, bueno, tablas evidentes. Si siguiéramos esa variante en efecto, se podría comprobar que son tablas. Evidentes o no, eso ya sería otra historia. ¿De acuerdo? Pero quizá ahí tal hubiera tenido razón. Bueno, evidentemente cuando se ve este tipo de peligros, la recomendación habitual suele ser evitarlos. ¿De acuerdo? Más vale prevenir que curarse. Es decir, bueno, entonces en la partida las negras fueron más prudentes, optaron simplemente por defender el caballo con una segunda pieza, que era el alfín. Ahí lo ves. Pero las blancas se infiltraron en la posición de las negras con esta jugada de dama tan agresiva, que crea, pues, un par de amenazas. Sobre todo la amenaza marcada por la flecha verde parece bastante... bueno, es bastante durilla. Y ahora lo que nos comenta el personaje es que su... bueno, la partida se puso como subida. Emocionante, pero también complicada. Y dejamos aquí lo que sería la segunda parte de la partida. ¡Gracias! ¡Gracias!